Buenas tardes o buenas noches niñitos. Buenas noches. ¿Quieren juguetes? ¡Sí! Muy bien niñitos. Por parte de la comunidad provincial vamos a entregar por festejo a la Navidad que todos los años festejamos con la venida de nuestro niño Jesús. Vamos a decirle a todos los niñitos y niñitas una feliz Navidad y un próspero año 2017. Para ello vamos a entregarle a todas las niñitas su muñeca, su tacita y su panetón. Y a los niñitos, al carrito, su tacita y también al panetón. Señor Presidente... Señor Presidente, la disculpa, la falta de la chocolatada. Ya en casa el día 24 toman la chocolatada de familia. Bueno niñitos, deseanles una feliz Navidad y a todos los padres un venturoso 2017. Señor Presidente, las puertas abiertas para cualquier apoyo que falta todavía en su sector. Siempre estaremos apoyando en conjunto, visualizando el progreso de la provincia de Garocherí. ¡Viva a los niñitos de Ricardo Palma! ¡Viva! Muchas gracias. Nos ordenamos niños ya, como estábamos.